Van a marchar, vamos a marchar. Él quería que tuviera más espacio, ya le dejaron espacio. Vaya Tocho, ya tenés más espacio. ¿Vos compras en mi casa? ¿Vos compras en mi casa? ¿Puedes pagar? Está abriendo la cámara, la María se viene. Usted trae su cama, su bolsillo. Puede ir. La María se está prestando, ¿no? Ya el árboles. Dale María, todo esto va a ser tuyo. Esto va a ser hermosa. Va. Enseñale cómo limpiar más. Pero quítese pues. Ya tenés miedo. Sí, es un estorbo. Métale el palo ahí. La vez pasada no tenía piso cuando se desocupó. No tenía piso. No tenía piso cuando María se fue, mamá. No hace mucho que se rechó. Diga esta chula que todo eso va a ser la María. ¿Cuál? La casa ahí. No está bien. ¿Cuál fue usted? No tenía piso cuando se ve el contrario. Sí. ¿No a todas las cosas? Ya no es. Ya no fue. No fue. O sea, la María se ve. Pero ya lo hice a la distancia, ya lo hice a pelar. Un poquito faltó para que le pegara la nariz. Iba a sentir el viento de las manos agarras. Ahí va a reflexionar la nariz. Ahorita va a quedar... Ya no va a tener mucho zancudo. Ya no. Será que con el tiempo no se van a quedar los bambús por el otro lado. Dios mío, los peseros ya están quedando. Ya están pudriendo. Lo que hace más polvo es eso que está limpiando este. Ese no se aguanta. Si. Ya hasta... Hasta si quiera un colchón ya debería conseguir. ¿Un colchón inflable? No. No. ¿Sabes qué haces? María, tráigale tu cama. No, mi cama de agua. ¿Una cama? No, mi cama de agua. No, mi cama de agua. No, mi cama de agua. Ya ven que son de chavillas desde ayer. Por si se echa perfume ahí, dice. Ay, yo no. No, mi cama de agua. Por si se echa perfume. Es de llorandis. Es de llorandis. Es de llorandis. Si vamos a quitar el nylon, es que yo lo que voy a dejar porque por si voy a meter material aquí pero en este caso mejor el material lo voy a envolver con nylon y no el nylon ahí porque igual entra agua siempre Siempre entra misa. Pero es que ya sacamos los clavitos. Hay que arrancarlo, arranque primero el cartón Es que se mueve con el tachuelo. No se mueve. Es más que no se pudre. Ahí está pendiente, la va a curar con besitos y con sopa de... Pero ni de mi persona está pendiente. Se está acabando el amor. Con sopa de pollo. Dan un abrazo tachuelas. Es un ratón. 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 Venga. Deme la escoba hombre si yo estaba valiendo nada. Imagínate cuando esté viviendo con ella, así te va a tratar. La mayoría es de esas que no quieren que vamos a trabajar o que ya lo mantienen ¿Sabes que me dijiste? Pero con oficina, pero de prisa no sacó Dos días ¡Para la madre! 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 ¡Suporte! ¡Para la madre! ¡Muy! 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 La verdad que sí ¡Muy! ¡Que lo lave! ¡Muy! 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 La Kawasaki lo dejó ¿En el juego o no? Sí, aquí está la moto ¡Vendemos! ¡Vendemos a moto! ¡Muy! ¡En el juego! ¡Muy! 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 La María con su tercho de leña ahí en las piernas! ¡Muy! 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 La María Va a hacer el esfuerzo así, güey Si quieres más agua, díganme, ahí está leche encima. Se están pasando adelante. Mira pues, es que me imagino de enteramente, mime, solo porque yo no puedo agarrar el de héroe en este. Pero aquí no hay planta ni nada de eso. No. No andaría igual que hacer la bolera o solo de aspecto. Es que yo le dije que se lavará la plancha, le dije. La plancha. ¿Cómo está listo? Ah, pero primero tienes que sacar el polo. Si. No va a ser más lodo. Por eso, pero solo voy a sacar primero la tierra. Va, sáquelo más. Le eché un poquito de agua para que no haya tanto polo. Lodo está haciendo aquí. No, le vamos a echar agua, ¿verdad? No se le tiene la maría. ¿Por qué? Ya le está pegando los tachuelos. Igual vamos a... Sí, pero allá no va a estar toda la tierra, ¿verdad? No voy a sacar una bolsa para la casa. Pero es de amor, que eso va a ser tuyo. ¿Cuál cierra ya no es? ¿Eso va a ser tuyo, dice María? ¿Eh? ¿Eso va a ser tuyo, dice? No, no, no. La casa va a ser tuyo. Mira, cuando vive conmigo le voy a comprar un vestido más corto. Más corto. Y como a mí me gusta que ponga un vestido rojo. Pasión. Me gusta que se ponga este, pero nunca me compro un. Te voy a comprar uno para que lo pones. Que se vea parecida a la maría. Es así que solo vestido y otra cosa más. ¿Qué otra cosa? Solo dos prendas. ¿Cuál? Solo vestido y sanga, dice. Nada, de licra. Solo vestido. ¿Para que no cueste? Hilo dental. ¿Qué puta? ¿Qué pasa? ¿No se recuerda tener otra vez? ¡Jajaja! 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 Se puso uno de las mancillas el otro año. ¡Jajaja! 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 ¿No hay que recordar cosas bien? ¡Jajaja! 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 Ya de día encontraron algo... ¡Jajaja! 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 Tienes que hacer algo por tu vida, Tachuela. Porque ahí vas a vivir ahorita. Más limpio. Solo mirar como la María le limita todo a Tachuela, ¿no? Sí. ¿Qué me quiere? La María me quiere. ¡Pero espérate! ¡Jajaja! Dígame. ¿Qué es lo que nos vamos a dejar? Porque agua no es mucha. No. No. Pero ahí está la fábrica de agua. Ok. Ahí está la fábrica. Ahí está la agua pura. No. No, no. No, no. La de boca es la... Yo tengo, sí. ¿Qué crees? ¿Plepsi o coca? ¡Plepsi o coca! Sí, voy a usted. ¡Maria! Y si... Y si la persona va... Por ejemplo, Tachuela en este caso, le dijera, María, si vamos juntos, mira, todo esto va a ser tuyo... Así, así... ¿Ya me está diciendo? No, pero... Digamos que usted quiera a la persona. Pero, seriamente, dijo. Es como que ya tuviera una relación, como son novios. ¿No? Y te vas a ir a vivir conmigo. Pero, lo único que la persona tiene es un pedacito, no de este tamaño, sino de este tamaño. Es un pedacito de tierra, pues. Y eso. Se viene a vivir con Tachuela o con... Quien sea. Ajá. Pero tiene donde vivir y donde refugiarse, pues. Pues, el peor es que... Mientras la noche... En la calle. Ah, pues que no sea un huevonazo, ni una vez. No, hombre, tampoco. Ahí... Es una patada, le voy a llevar para acá. No, porque... Yo me quedo en la casa y lo vas a trabajar. No, por la calle. Pues sí. No, aquí también no funciona nada. Yo, cuando vengas, ya tengo tu ropa listo. Mira, todo el cabañazo, cambias y... ¡Listo! Para el chino. Sí. Es una mujer que vivió... Toma. Fue cosa. Ay, ya estoy de basurero, pues. Me dejó limpia. Te van a hacer que me gustaran. Yo creo que ella fue la que dijo eso, vi. ¿Qué cosa? Una peda sanitaria. No, mami, huevo. La mujer que es así a... Aquí no hay mujeres así. No hay. Aquí hay una pata de maripón. No hay aquí. Si vienen aquí, no te vas a botar. Tal vez hay alguien aquí, fuera de la calle. Pero aquí no hay. Ya, aquí se es malíaco. ¿Cómo le da hueco? A ver, ¿cómo la aguanta? No dice nada. Escucha que he callado. No, o no pelean ustedes así. No, yo no. La verdad que no. No me gusta pelear más. Tal vez solo con Tachuela pelea así. Sí, porque a él le gusta todo. Pero con guicho es un amor. No. No, nena. Ponete eso en la mano. Y el pescuero. Y el pescuero. La bolsa. Ah. Eso no compro el chatarrero, no lo tienen. Nada, nada.